Presentarán en una sala de Centro Maya este domingo a partir de las 8 de la noche, Cielo Dividido, película del director mexicano Julián Hernández. La entrada costaría 50 pesos o 3 kilogramos de despensa y lo recaudado será donado a una casa hogar de Cancún, en donde viven 46 niños contagiados con VIH-Sida. Invitó esta mañana el presidente de Fusión G, AC, de Diversidad Sexual, Yang Novak. Lamentó que en México esta cinta no haya tenido la demanda esperada, porque es cine de arte y aseguró que no existe ninguna censura en torno a ella al abordar las relaciones de la comunidad gay, bisexual y transexual. No que no está permitido, pero no estuvo tanto, digamos, en extranjero, no estuvo tanta demanda de la película. En extranjero, en Estados Unidos, en Alemania, hasta China, tiene muchísimo éxito la película. Se vendió como pan caliente. Hasta Julián Hernández recibió un osito de oro en Berlín, en Berlín, en el Festival Internacional del Cine, por esta película y nadie lo sabe. Entonces, yo creo que tenemos que promover nuestros cineastas mexicanos para que la gente realmente ve que tenemos gente que hace muy buen cine, cine de arte. No es ni Harry Potter ni Amanecer. Posterior a la exhibición de la cinta, el director Julián Hernández, que viajará de Bogotá, Colombia, Cancún, responderá las inquietudes en torno a la película.